Hola, ¿cómo están? Tenemos una casa en Lomas de Cotitlán dentro de una privada y es una muy buena oportunidad, vamos a conocerla. Entrando podemos encontrar el espacio de la sala comedor y más al fondo tenemos el espacio de la cocina. Tenemos el espacio de la cocina bastante amplio, con su estufa, con su cocineta y también tenemos un pequeño patio. En la planta alta tenemos tres recámaras con su baño completo. Tenemos el primer cuarto, igual de muy buen espacio, tenemos también su closet. De este lado tenemos el otro cuarto, igual ya tenemos su closet y da vista hacia la privada. Estamos en el tercer cuarto, donde se acomodó como un estudio. Si ustedes gustan, igual lo pueden acomodar como otro cuarto, igual ya tenemos el closet. Esta casa está disponible para que puedan aplicar cualquier crédito o si tienen alguna duda no duden en enviarnos mensaje.